Hace unos días os anuncié la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica y Protección Social de Fuenlabrada. Una de las principales medidas que contempla es el plan de empleo que nos va a permitir contratar hasta 300 vecinos y vecinas desempleados por un plazo de seis meses. El objetivo es paliar los efectos que la crisis sanitaria ha producido entre la ciudadanía. Las personas contratadas efectuarán trabajos relacionados directamente con los efectos del COVID-19 en el ámbito de la limpieza y la desinfección, la atención social a personas afectadas por la crisis, la protección y el seguimiento a personas mayores. También colaborarán en la reactivación económica a través de acciones de asesoramiento y apoyo al comercio de proximidad o a las empresas en crisis. Desde hoy hemos abierto la primera fase de este plan en el que vamos a cubrir 100 puestos de trabajo. Todos y todas los interesados tenéis que enviar un correo electrónico a la Oficina de Empleo de Fuenlabrada. Mi objetivo es impulsar la economía de la ciudad, pero también apoyar a todas esas familias vulnerables. Mi objetivo, en definitiva, es tejer una gran alianza para que todos y todas juntos salgamos de esta crisis y lo hagamos más fuertes, sin que nadie se quede atrás.